Estos días también vimos a un amable guiador que literalmente fue presa del miedo en un operativo de tránsito. Pero yo quiero a mi abogado. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, yo sé que yo sé y estoy, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, no, no, no voy a tener confianza, tengo miedo, tengo miedo. Y qué bueno que están los medios de comunicación, qué bueno que están los medios de comunicación, tengo miedo en este momento. El asunto aquí es que al final de todo, cuando por fin se hizo el examen en el alcoholímetro, apenas sí resultó con aliento alcohólico. Permítanme, por favor, permítanme. Su reporte es de 83, por lo que se le dejó ir con tan solo una amonistación. Gracias, profesor. Doctor, de veras, una disculpa, una disculpa. ¡Salud! ¡Supando que es gerundio!